No tanto, vamos a hablar de esto con Patricio Lons, él es director del portal patriciolons.com, ahí está, perfecto, perdón. Historiador, por supuesto, un placer estar aquí, Patricio, ¿cómo estás? Muchas gracias, un placer venir acá. Bueno, muy bien, a ver, todo lo que tenemos en la cabeza, todo lo que hemos construido, sobre todo en el ámbito escolar y muchos años después, pues, digo, ¿qué tiene de cierto lo que aprendimos de aquel 25 de mayo? Y yo diría poco. ¿Poco? Sí, lo primero que me pregunté cuando empecé a analizar ese momento era qué éramos antes y qué éramos después, ¿no? Había un versito que decía, 25 de mayo, el último día del despotismo y el primero de lo mismo, con lo cual parecía que no cambiaba nada. En realidad, que éramos antes. Entonces, nosotros tenemos una idea de ficción como que Argentina existía antes de España, que habíamos sido ocupados y luego nos liberamos, no era así. Si vos le preguntabas en el año 1800 o 1809 o 10 a Belgrano o a Saavedra, si le ponías en duda su condición de español, se hubiesen ofendido muchísimo. Claro, totalmente, es cierto, porque estamos hablando de españoles, de catalanes, obviamente. Que son españoles. Exactamente, pero no estamos hablando del argentino tal cual uno lo conoce. No, no, incluso el nombre de la República Argentina vino, se oficializó en la presidencia de Derqui. Estamos hablando ya muchísimo después de Urquiza, ¿no es cierto? Exacto, pero, ¿qué éramos? Y en realidad, Eleonora, éramos un país enorme de acá hasta donde llegaba México, o sea, hasta California, Nevada, Florida. Claro, éramos el virreinato del río de la plata, ¿no? No, pero digamos, pero la corona española llegaba hasta lo que hoy es California, hasta lo que hoy es Filipinas, ¿no es cierto? Y hasta lo que hoy es Península de la Florida. Sí. Con una misma moneda, un mismo idioma, una misma religión, un mismo rey y un mismo mercado. Mirá. Y vos sabés que en el Alto Perú, lo que hoy es Bolivia, se acuñaba la moneda de toda la monarquía española y era la más poderosa del mundo, el real de a ocho. Mirá. ¿Viste cuando hablas? Con lo que nos está costando ahora, ¿no? El propio peso. Y bueno, vos calcula que un real de a ocho, si lo compras hoy en el mercado, te cuesta por lo menos 500 pesos. A eso agregale los 13 ceros que se quitaron desde 1970 a la fecha y por lo menos dos ceros más entre 1810 y 1970. Así que ponele 500 más 15 ceros. 15 ceros te da 500 mil trillones, una cosa así. O sea, fíjate cómo se deterioró nuestra moneda. Es imposible de calcular. Entonces, la gente en realidad estaba muy orgullosa de pertenecer al país más poderoso del mundo, porque en realidad la monarquía española era el país más poderoso del mundo hasta que comienza a dividirse en el siglo XIX. ¿Viste cuánto se habla en economía del área Asia-Pacífico? Sí. Bueno, el mercado asiático y el mercado hispanoamericano eran complementarios. La moneda que regía en China o incluso en la India era la moneda que se acuñaba acá en el Alto Perú. Hoy parece ficción que yo te diga eso. Totalmente. Me estás macaneando. No, era así. Buscás el Real de A8, que hay muchísima información incluso en la red, y lo vas a encontrar. Entonces, y nuestros personajes se sentían absolutamente españoles. Y antes del Virreinato, hay cosas curiosas en nuestra historia. Antes de ser Virreinato del Río de la Plata, éramos Virreinato del Perú. Claro, del Alto Perú, ¿no? No, del Perú. Hasta 1776. Carlos III creó el Virreinato del Río de la Plata en agosto de 1776. Entonces, Belgrano, vos ves en su partida de bautismo, que dice, nacido en la ciudad de Santísima Trinidad de Puerto de Buenos Aires, Reino del Perú. Mirá. O sea, Belgrano, incluso Artigas, nacen como españoles peruanos. Claro, claro. Entonces, eso te da una idea de la inmensidad de pertenecer a una misma civilización. Y cuando se produce esta situación del 25 de mayo, no todo el mundo estaba muy de acuerdo, y no queda claro cuál era el movimiento. Por eso, Cornelio Saavedra dice que era un movimiento para cambiar al Virrey en nombre de Fernando VII, que ellos lo hacían para cuidar estos territorios de su amado soberano Fernando VII, de cualquier avance francés que sería el proyecto del peligro. Claro, recordemos que en aquel momento estaba José Bonaparte. Exactamente, como un rey usurpador en España, ¿cierto? Y los reyes, tanto Carlos IV como Fernando VII, estaban presos en Bayón. Ahora, si tenemos que pensar en la revolución de mayo, en aquel 25 de mayo, el 22 de mayo también, fecha importante, digo, pero mañana estamos recordando el 25 de mayo, ¿qué dirías que de todo lo que nos han contado y ese lindo relato que nos se han hecho escolar a todos nosotros, no tiene casi nada de cierto? No tiene casi nada. Vos, por ejemplo, tenés el 22 de mayo. Sí. El 22 de mayo se armaba, hay un cabildo abierto donde tenían que participar 450 vecinos, que eran aquellos que tenían propiedad, había que tener determinadas características de responsabilidad para ser vecino. Claro, un vecino no es el vecino como uno lo conoce hoy, ¿no? No, 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 había que tener un grado de responsabilidad. O sea, si vos, por ejemplo, hubieses sido una persona subvencionada por el Estado, no hubieses podido votar nunca, ¿no es cierto? Hay muchas personas de hoy que no hubiesen podido votar, ¿no es cierto? Entonces, y cuando se abre, los chisperos de French y Beruti, bueno, impiden que determinadas personas entren, ¿no es cierto? Exacto. El que logró entrar, por ejemplo, es el obispo Benito Luey Riega, un hombre al cual los ingleses odiaban, y bueno, pero no se logra que voten todos los vecinos. Entonces, en realidad es una maniobra bastante cerrada. Y el 25, ya cuando le dicen al Virrey, usted se tiene que ir, y ve que las tropas no lo apoyan, cuando algunos síndicos del cabildo preguntan, bueno, pero ¿cuál es el pueblo? Y se presentan varios cientos de hombres armados y toman una decisión de, digamos, es en realidad como un golpe de Estado, ¿no es cierto? Apoyado por la flota británica que estaba en el Río de la Plata. Mirá. Que esto es lo que no se cuenta. Vos sabés que en el Río de la Plata había tres fragatas inglesas, la Middle South, la Pit y la Mutín, con dos almirantes, Fabián y de Cursi, que impulsan a sus agentes en Buenos Aires para que lo echen al Virrey. Sí. Ese es otro tema. Por eso incluso uno de los generales que participan en las invasiones inglesas, Gillespie, cuando cuenta sus experiencias en Buenos Aires, y todo lo que pasa después, dice, por lo menos la mitad de los miembros de la Junta del 25 eran agentes nuestros. Mirá. Entonces, entre ellos, fíjate, Mariano Moreno. Todo el mundo lo idealiza. Sí. Como vengo, ¿viste que los reyes magos son los padres? Sí, sí. Acá aparezco yo. ¿Qué tenés parecido de Mariano Moreno? Era secretario de la British Commercial Room, que sería como la Cámara de Comercio Británico, sería, sí, como sería hoy una cámara, ¿cierto? Y medio que no quería participar. Lo van a buscar cuando dicen, no, mirá, el Virrey ya ha sido depuesto, y ahí se anima. Y entonces, al día siguiente, al 26, se arrega el pabellón español, que era el pabellón nuestro, con el cual se habían vencido a los ingleses en numerosas oportunidades, y se iza el pabellón inglés. Gran escándalo. Y ahí uno de los almirantes, el almirante Fabián, dice... Eso al día siguiente de la Revolución de Mariano, estás hablando del 26. Sí, dice, estas tierras son tan hermosas que Inglaterra va a quedar vacía porque nos vamos a venir a abrir todos acá. A Kirosho no le gustaba mucho la idea. No, claro. Y el primer documento de la Junta del 25, que es para abrir el comercio con Gran Bretaña, lo escribe Alexander McKinnon, que era el presidente de la British Commercial Room, o sea, el jefe de Mariano Moreno. Claro. Entonces, la primera medida de ese supuesto gobierno patrio es abrir nuestro mercado a los intereses británicos. Claro, a los ingleses. Ahora... A los pocos meses, las arcas del país de Buenos Aires quedan vacías, ¿no es cierto? Dos preguntas tengo al respecto, que más allá de lo de Mariano Moreno, ¿no? Hace un rato mencionabas a Frenchy Beruti, uno los recuerda, los conoce como Frenchy Beruti, repartiendo las cintitas celestes y blancas, o las escarapelas como hoy tenemos... No, eran cintas. Eran cintas. Sí. ¿Es real esto? Sí. ¿Entregaron cintas? ¿Cuál era el rol que tenían Frenchy Beruti? Las cintas blancas y era código, básicamente. Vos tenés la cinta pasada, vos no tenés la cinta, no pasás, ¿no es cierto? Se marcaba. Y además, había una hipocresía, porque en realidad el color blanco es por el rey, ¿cierto? Claro, claro. Entonces, y además, celeste y blanco son los colores de la orden de Carlos III, de ahí toma Belgrano los colores para la bandera. ¿Por qué? Porque tampoco todos estaban decididos en una independencia, ¿no? Belgrano más bien tiraba la idea de una autonomía, Artigas también. Entonces, fíjate que Belgrano crea la bandera en 1812, pero en 1814 viaja a España y le pide una audiencia al rey, bueno, como para pedir disculpas y ver cómo arreglábamos la cosa. Y si podía mandar a su hermano, el infante don Carlos, a reinar acá. Es más, hace una segunda bandera. Bueno, llega la independencia dos años después, entonces. Sí, pero fíjate que las cosas no estaban muy convencidas, ¿no es cierto? Es más, en 1816 tampoco se definen muchas cosas, no se define ni sistema de gobierno, ni fronteras. ¿Y qué rol cumplían en aquel 25 de mayo, el pueblo quiere saber de qué se trata? Esa frase que uno no sabe bien a quién adjudicársela. Eran los síndicos, creo que era Leiva y Lezica que plantean qué estaba pasando. Queremos saber de qué se trata. ¿Qué rol cumplían las mujeres ahí? Las mujeres, ¿sabes dónde tuvieron un rol fundamental? En las invasiones inglesas. En las invasiones inglesas yo creo que derrotamos a los ingleses por una clara decisión de las mujeres de Buenos Aires. Que cuando algunos maridos querían arreglar un poquitito, ellas fueron mucho más fieles al rey y obligaron a sus maridos a ir a pelear. Algunas incluso les cerraron las puertas a los maridos para ellos entraran a la casa y les tiraron un bolso con ropa por la ventana para que se fueran hasta San Isidro a buscar los lineares, ¿no es cierto? Y además luego combatieron, hay varias mujeres condecoradas en las invasiones inglesas, ¿no es cierto? Pero en la Revolución de Mayo, French y Beruti prácticamente cierran la ciudad porque la gente empieza a sospechar de que era una maniobra inglesa. De hecho los veías a los comerciantes británicos caminando por Buenos Aires y yo tengo algunas cartas del Virrey Cisneros donde él cuenta justamente ese movimiento de los comerciantes británicos y de los agentes británicos en Buenos Aires. Por eso lo suben a un buque inglés a la fragata Dart y le dicen, lo mandan directamente a Europa. Y quiere bajarse Montevideo, no lo dejan. Claro. Y se lo llevan directamente para allá. ¿Por qué? Porque Montevideo sí permanece fiel al rey. Entonces en realidad, ¿qué cambió? Fíjate, ¿viste cuando te dicen entre los tantos cuentos que los criollos no podían ascender a los cargos públicos? Bueno, fíjate quiénes forman la junta del 25 de mayo. Manuel Belgrano, secretario del consulado a perpetuidad, que eso era como ser ministro de economía. Está bien. A perpetuidad. Sí. Castellín era regidor, que es como hoy ser más o menos un diputado. Sí. Belgrano y Ascuénaga eran generales del rey. Ascuénaga era viscaíno. Después, Fraile Alberti, como fraile, era miembro del cabildo eclesiástico. O sea, eran todas autoridades. Y después, bueno, Larrea y Mateo eran comerciantes españoles. Y Saavedra que presidían. Sí, pero Saavedra porque también era militar del rey, ¿no es cierto? Y después, ¿qué te decía? Mateo y Larrea eran comerciantes relacionados con el contrabando. Cádiz, Londres, Buenos Aires. Larrea tenía dos pedidos de captura para el día 25 por causas de contrabando. Lo más probable es que el 25 hubiese ido preso. De que pone, aceita mucho dinero a los chisperos de French y Beruti para generar esta situación violenta y terminar de ponerlo al virreel. Así que, fíjate. Y bueno, después Juan José Paso, él era el operador político de los intereses de su hermano, Francisco Paso, que era un comerciante también relacionado con el contrabando. Así que eran todos. Era la burguesía comerciante, contrabandista, algunos eran dueños de esclavos y eran funcionarios del gobierno. Así que, en realidad, llegaban todos los que quisieran a los cargos máximos del poder. Súper interesante escucharte, Patricio. Muchísimas gracias. Gracias a vos y bueno, te espero en mi portal. Cómo no. Bien, y aquí nos vamos al encuentro de Juan Pablo Zanotto. Juan Pihuelo.